Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Seguro que cuando habéis estado viendo vídeos en el canal y hemos estado hablando de enfermedades oncológicas, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, los signos para detectar precozmente un cáncer de colon, todos estos vídeos los podéis ver en el canal, me habéis estado escuchando hablar sobre metástasis e incluso muchos de vosotros me preguntáis oye, que a mi padre le han diagnosticado de unas metástasis, de un cáncer, ¿esto qué significa? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué son las metástasis? ¿Por qué se producen las metástasis? ¿Qué significa dentro de la enfermedad oncológica tener metástasis y si tienen tratamiento y sobre todo, pues bueno, la supervivencia de ciertas enfermedades en los pacientes con metástasis? Así que si queréis saber un poquito más sobre ello, estad atentos porque comenzamos. Mirad, la palabra metástasis significa que el tumor original, con independencia de la localización inicial, como hemos dicho, pulmón, hígado, colon, mama, próstata, ha enviado o han aparecido células de la misma estirpe tumoral, es decir, células que son exactamente iguales que el tumor original, en otro órgano totalmente a distancia, que no tiene nada que ver con el órgano original. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes con cáncer de próstata hagan metástasis en el hueso, o los pacientes con cáncer de recto, de colon y recto, hagan metástasis en el hígado, o los pacientes con melanoma, que es el tumor de la piel, hagan metástasis en el pulmón, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos, y algunos de ellos pueden hacer metástasis en diferentes sitios. Y además puede haber dos tipos de metástasis que afectan a tejidos y a estructuras serosas, que hablamos, como son el pulmón, la pleura, concretamente, y el peritoneo, es decir, una telilla que llevamos por dentro del abdomen, y entonces sería un derrame pleural maligno y una ascitis maligna, que serían en casos de enfermedades donde esas metástasis están produciendo mucho líquido. Por regla general y por lo que estáis escuchando, entenderéis que cuando te dan un diagnóstico de metástasis, ya sea en el progreso de una enfermedad oncológica o de inicio, que puede haber diagnósticos de inicio pacientes con metástasis, no es una buena noticia, porque quiere decir que la enfermedad está diseminada. Por lo tanto, su control es mucho más difícil. No es que sea imposible, porque de hecho hay tratamiento, tanto quirúrgico como quimioterápico y radioterápico, de las metástasis. Pero de inicio es mucho más difícil y la estrategia que debemos seguir, pues tanto los cirujanos como los oncólogos, en el manejo de esa enfermedad, en ese paciente concreto, pues es más complicado. ¿Por qué se producen estas metástasis? Se producen porque las células tumorales o a través del sistema linfático o a través de los vasos sanguíneos, esas células llegan a otros puntos donde tienen unos ciertos receptores y esas células se forman ahí y vuelven a formar un tipo de tumor parecido al tumor original. Y las células son las mismas. Por eso ocurre esa metástasis. Hoy en día sabemos que además se producen una serie de moduladores de información genética y de información de la homoestasis interna que hace que haya ciertos cambios y ciertos cambios en algunas células para que se provocan esas metástasis. Pero eso ya es muy complicado y está fuera del canal. Por lo tanto, estas metástasis, ¿cómo se diagnostican? Se diagnostican sobre todo por pruebas de imagen. Es decir, pues por el TAC, escáner, resonancias nucleares magnéticas, ecoendoscopias, endoscopias, etcétera, etcétera. Y otros tipos de pruebas de imagen. Pero fundamentalmente lo hacen los radiólogos. Durante el estudio de la enfermedad van viendo ese tipo de metástasis. Más cosas. ¿Tienen las metástasis, producen algún tipo de síntomas? Pues mirad, algunas sí y algunas. No es lo mismo tener una metástasis única, por ejemplo, en el hígado, que tener más de 100 metástasis óseas, en los huesos. ¿Por qué? Por ejemplo, esas metástasis óseas pueden producir dolor, pueden producir roturas de los huesos. En el hígado, pues dependiendo del número, puede producir una insuficiencia hepática. En el pulmón puede provocar problemas respiratorios, etcétera. Por regla general, las metástasis no dan síntomas. Y lo que suelen producir, sobre todo, es mucho cansancio. Pérdida de apetito, pérdida de peso y cansancio. ¿Tienen tratamiento las metástasis? Pues cada día, más tratamientos. Y cada día podemos abordar las metástasis de una manera mucho más curativa. Es cierto que hay algún tipo de metástasis, sobre todo cuando es por una progresión de la enfermedad, donde los tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, pues no han terminado de ejercer el efecto terapéutico que deberían tener, esos tratamientos suelen estar mucho más limitados. Pero en algunos pacientes donde hay un diagnóstico de entrada y podemos ver, por ejemplo, cáncer de recto y tiene una metástasis única en el hígado, pues se pueden tratar tanto el cáncer del recto como la metástasis única de forma quirúrgica y el paciente tendría, bajaría su, y aumentaríamos su supervivencia como si no tuviera ya ningún tipo. Obviamente, siempre hay que hacer controles y seguimiento por parte de los servicios de oncología médica y oncología radioterápica. Así que, en primer lugar, para todos los enfermos oncológicos, todos aquellos que tenéis cáncer, en primer lugar, ánimo, ánimo y mucha fuerza. Que el diagnóstico no te haga hundirte. Eso es lo más importante. El diagnóstico lo que tiene que hacer es decir, oye, tengo esta enfermedad y me tengo que poner en las mejores manos. Así que voy a hacer todos los tratamientos que sean necesarios. Segundo, tener claro que esto es un proceso a largo plazo. Esto no es me curo en tres meses. No. Esto tiene que ir poco a poco y haciendo un seguimiento estrecho con tratamientos muy importantes. Parte de esos tratamientos te van a hacer efectos secundarios importantes. Lo sabemos. Pero, van a aumentar mucho tu supervivencia o van a ser curativos. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos merece la pena soportar y tener esos efectos secundarios en pro de una curación o en pro de una mejora de una supervivencia y ganar muchos años de sobrevida. Y nada más. De verdad, ánimo y que la comunidad científica seguimos estudiando, trabajando y tratando a los enfermos oncológicos y sobre todo a aquellos que tienen enfermedades avanzadas, enfermedades en estadio 4, que lo solemos decir muchas veces. No os vengáis abajo, que la mayoría de las ocasiones el cáncer se cura. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo y darle muchos ánimos a esos enfermos oncológicos. Compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.